Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Estamos acá en Conexa 2017, en Mendoza, en el predio de Congresos y Posiciones de Bustelo. Acá está Adrián Gopanoni, que es el director general de la feria. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos. Te cuento que ha superado las expectativas de este gran evento que soñamos hace un año y medio atrás. Empezamos a comercializarlo, a afianzar la propuesta. Esto estaba en planos y hoy día está realmente concretado con todas las propuestas de todos los expositores vinculados al segmento de la construcción. Realmente Mendoza está demostrando que hay mucho potencial que demostrar y la idea es generar actividad concreta y vincular tanto al sector público como privado para ciertas obras que se están planificando. Hay mucho por hacer. Y bueno, acá estamos presentando todas las novedades que hay. Ayer tuvimos una participación importante, ha superado las expectativas y hoy día también tenemos un público importante también que nos está visitando. La gente se sorprendió con la parte de afuera, ¿no? También lo que decían, bueno, feria de construcción, ¿con qué me voy a encontrar, no? Y un montón de metros, un montón de empresas. Comentanos esto del tema del rubro de máquinas. Si bien la exposición tiene un amplio espectro en la participación de los distintos rubros, son más de 22 rubros los que participan, hicimos hincapié en el sector de máquinas y herramientas, que es un segmento muy importante de participación debido a toda la planificación y toda la proyección que nos propone el sector público y parte del sector privado. La verdad que la convocatoria de cada expositor realmente se sorprende en el momento que dice la verdad. Nos felicita porque creía en un principio que iba a ser un poco más austera la exposición. Y más de materiales nada más y apareció todo esto, ¿no? Sí, acostumbrados acá en Mendoza, está acostumbrado a exposiciones un poco más austeras, más simples, muy autóctonas y realmente acá la participación de lo que es maquinaria y herramientas han hecho una apuesta muy fuerte. Todos los invitados especiales, las empresas que vienen de acá de la región y del resto del país también, realmente estamos muy conformes con su apuesta, sus propuestas, su participación en nuestra exposición, Expo Conexa. Estamos acá atrás de una motoniveladora, delante de una motoniveladora que dice de la gente de Delfer, pero ayer vimos charlas también arriba, están charlas técnicas de la gente de Romeco, por ejemplo, de compactación y vimos que estaba totalmente completo la sala. Realmente fue clave el valor agregado que le sumó a la exposición todas las conferencias que están vinculadas a nuestros expositores y además con temáticas que tienen que ver directamente con la construcción. Construcción sustentable, desarrollo, tecnología aplicada a la construcción, insumos, que están todas relacionadas al segmento de la maquinaria y herramientas. Fue clave eso, realmente eso nos ayudó y es parte del éxito. Cerremos con la expectativa para el año que viene, seguramente la obtengamos en el 2018, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. De hecho ya estamos conversando con nuestros expositores, ya estamos confirmando, el evento lo estamos planificando para noviembre del 2018, la segunda edición de nuestra Expo Conexa Construcción y Negocios. Realmente vamos a ir con mucho más fuerza debido a toda la apuesta que han hecho para esta primera edición y seguramente vamos a venir con un montón de novedades para la segunda edición. Y con el gobernador de Mendoza ayer anunciando una importante reducción en el arancel para adquisición de maquinaria de un 4 a un 1%, así que encima eligieron tu feria para hacer ese anuncio. Una de las patas de este proyecto es vincular al sector público y privado y que realmente se generen beneficios en pos del desarrollo de la provincia y la verdad que estamos muy contentos por esa interacción que está sucediendo en este evento. Felicitaciones y gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas.